¡Aplausos! Bueno, yo esencialmente de italiano, obviamente. Se nota, claramente. Acabo de volver de Italia, justamente. Está más pegado. Así que uno refresca un poco la cosa. Pero Argentina es un país que tira, te pega bien, ¿no? A veces no tanto, pero... Te pega... Bueno, pero te quedaste acá, así que algo tiene. Es verdad, es verdad. Pero somos parecidos. Tiene mucho, ¿no? Algo, tiene mucho. Somos parecidos. Sí, muy, muy parecidos. El aspecto en el look, en la comida, comemos italiano acá, o sea... Sí, sí, sí. De hecho, el libro que acabo de sacar... Muy bueno. ...intitulado, pura cocina italiana. Es un poco un tributo, ¿viste? Esta receta que siempre da vuelta, que uno no sabe. ¿Son italianos o no son italianos? ¿La hizo el abuelo? ¿Quién la hizo? ¿De dónde vienes? ¿De Sicilia? ¿De Calabria? Bueno, hice un aporte así a la comunidad italiana en on, con esta última obra que me costó pedirle a los italianos. O sea, ¿usted sabe que un plato es más español o es italiano? ¿Es una cosa o la otra? ¿Sabe el origen? Bueno, en teoría, todo lo que comemos... El pastel de papa. Tiene el pastel de papa. Es nuestro. No, la papa es andina o es, digamos, latinoamericana. Sí, claro. Es su origen. Sí, sí. Después llega, vos sabés que llega a Francia primero, España y Francia, y no la usan por ciento de años. Ah, no. No, no, no la usan porque pensaban que eran venenosas. Porque estaban en la tierra. Porque la papa salía de la tierra. Claro, sí, sí. La pomme de terre, que es la... Claro. Claro, no, la manzana de la tierra. Sí. Como andaba en flores, entonces pensaban que estas flores eran venenosas. Entonces, lo que hizo, lo que hizo, lo que hizo quien, esto fue interesantísimo, hizo una plantación de papas, él hizo poner como un cerco alrededor y guardias. Entonces, la gente pensaba que era algo precioso y valioso, entraban a escondidas de noche, tipo, obviamente lo hacía pasar, para ir a robarse la papa y finalmente comerla y entender que era algo que era más comestible. Y hay pocas cosas más ricas y variedades que comer papa. Marketing. Frita, cortada así, rústica, puré. De hecho, hay miles, miles y miles de recetas. No agota la cara. La milanesa y la papa, por favor. El arroz. El arroz también. También. El arroz también. La receta por los lados. A vos que el otro día te enganché, el Masterchef, un ratito, que la rompen y todo, que se yo, y todos te elogiaban porque decían, bueno, Fernando, esto hace todo, parece fácil, ¿viste? Y estaban todos los pibes mirando el día de los tomates, de los tomates varios. Y me hiciste, la que hacemos todos, que te sale el tomatito, una pasta, la puso después en el tomate, todo, con una caña, lo hizo en siete minutos, ¿no? Hacemos todo. Hacemos todo. Yo hago... Fernele, por favor. No, porque él me enseñó. Mientras me tuvo un ferne, me dijo, tomate y todo, después se mezcla y traté de hacerla fácil, como él, tarda el doble. Pero bueno. Pero hay cuestiones de pasión. Lindo verte. Pero como el tenis, eso, el entretenimiento, el básquet, vos, o sea, el tenis, la música, o sea, son cosas que a vos te gusta la cocina también, ¿eh? Yo estuve con vos y cociné muy bien. Bien, pero bueno. Muy bien. ¿Te acuerdas cuando hicimos lo especial que vino a Cuchina Radio? Se puso, no sabía, le pusimos un gorro. Vos me perfeccionaste, podría decir. No, no, te la remancaste, delantal y todo. ¿Y qué es lo que notás que a la gente le gusta de cocinar cuando te ve a vos? Como decías, yo te veo a vos y me motivo, quiero cocinar como vos, ponele. ¿Qué es lo que ves cuando te topás con la gente, en el entusiasmo? Yo, de lo que leo, los mails, en el Facebook, en Twitter, etc., cuando te escriben cosas, es que se identifican siempre con un momento, ¿no? Un momento de su vida que han vivido o que quisieran vivir, tío, abuelo, siempre tirando algo a la familia y al italiano, por supuesto, porque es este momento donde se juntan todos, la pasan bien y hay siempre un plato que te acuerdes de ese momento, puede ser dulce, salado, no necesariamente una pasta, pero algo bien italiano, que puede ser una feta de jamón o una pizza o una morcadeta. Yo no puedo comer pasta todos los días, yo puedo comer pasta todos los días, a las noches, todos los días, no me cansa nunca. ¿Pero qué es lo que más le gusta a la ruta? Charlamos después, si querés. El argentino, aparte, obviamente, la carne, es fanático de gnocchi, la milanesa. Bien hecho, el gnocchi bien hecho, porque si no, no. La milanesa tiene el problema, ya es carne, es un plato, digamos, milanes, puede ser milanesa, que después se hace en miles de formas, entonces decamos la carne al costado, yo creo que el gnocchi, gnocchi y los ravioles, en general. ¿Antes que los fideos y el espagueti? Antes que el espagueti, sí. La pasta rellena, de cualquier tipo, sí. Pero hablando de la simplicidad, que recién decía que pon un tomate y eso, Sí, no, es hermoso. Bueno, eso es lo maravilloso de la alquimia, de la cocina, que uno puede, no tiene que, porque la gente acostumbraba a ponerle cantidad de condimentos y cosas todo el tiempo. Hay un solo secreto ahí, cuando cocinas bien, es pura química. Esto va a probo. ¿Qué tal? Le hizo él. Le hizo él. En serio, es verdad. Porque hay una química, si te pones a analizarlo, sucede, pongo la sal en el tomate, por osmosis, retiro la molécula de agua, entonces el tomate como que llora, la agüita o la berenjena, todo alimento, el pescado mismo, a poner la sal, o la sal sobre el asado, famoso dilema, es decir, se pone antes o después. La sal obviamente tiene un atractivo, atrae la molécula de agua y deshidrata cualquier producto. Entonces, claro, pero eso es química. O sea que cuando usted tira el tomatito, para la mitad va teniendo la pasta, cuando tira el tomatito ahí cortado como el otro día, le pone la sal. Hay un momento también, porque un tono dice, bueno, poné una puntita de azúcar. No, eso me retaste. Te dije, ¿no? ¿Se acuerda? No, eso es verdad. ¿Por qué hacen eso? No, no. ¿Y por qué es instantáneo? Por la acidez, supuestamente. Pero en realidad, el azúcar debería ser por el amargo, no por el ácido. Entonces, para la acidez, esta es mi teoría, ¿no? Para la acidez, el alcalino. Claro. O sea, el alcalino es la sal. La sal. El sodio que convierte este sabor, que es naturalmente ácido en el tomate, es como sacarle el agrio al limón. Claro. Le tiene que poner una tonada de azúcar, siempre va a sentir el limón. Sí, claro. Es así. Un poquito de sal en el momento justo. ¿Cuánto será en el momento justo? Sí, convierte. Porque es muy temprano, se pone salado. En el medio ahí le va a cambiar, hace como, te cambias de sabor, y vos cuando lo probás, dices, es ahora. Es hermoso porque no hay manual, ¿entendés? Es como ahí. No, es un arte. No, pero a ver, la música. Yo a veces, yo valga la distancia. Sí, sí. Siempre cantaba con unos amigos que son piolas. Nunca sabes cuándo tienes que meter la voz. Viste, el músico te mira y te hace, entra. ¿Cuándo es ahora que tenés que entrar con la voz? Es un tiempo que es natural que te das cuenta donde es el momento. Lo mismo es como... Sí, no. Puedo decir que es natural que te das cuenta y otro no se da cuenta nunca. Es un timing de años y años y años y años con cualquier otro. Me permite, tengo a los amigos de Fiat y nos preguntan siempre el momento más alegre, el momento más feliz. ¿Cuál es el momento más alegre y feliz que recuerda a Donato a menudo? Ah, cuando veo el mar. Mirá. Cuando veo el mar, como, viste, cuando, precisamente cuando llego a Italia y ve, se termina esta tierra colorada, se terminan los olivos, se abre, esta línea azul, así, ¿no? Ay, qué hermoso. Blue oscuro, el cielo, es un corte así, obviamente horizontal, por naturaleza. ¿Eso es donde nació? ¿Es así? Sí. ¿Eso dónde? Entonces, esto es... Puglia. ¿La Puglia? ¿Cómo se llama? Puglia, sí, la Puglia. Puglia. Yo nací en Milano, pero la Puglia como... Como te miraste ahí, viste, te llena el picho. Tu lugar en el mundo. Como la canción mediterránea, ¿no? Sí, el señor Sarat. Esto describe muy bien esta sensación del desarraigo, de la gente que viene de ahí, me incluyo, tiene esta cosa, que cuando te rejuntas con eso, es como, viste, ver una novia de siempre, ¿no? ¿Por qué me señalaste a mí? No, 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 porque la presencia femenina. Porque yo soy una novia de siempre para todos. Estamos casi sobre el final. No recuerdo si nos contó alguna vez, en alguna entrevista, su plato favorito de todas. Mi plato favorito. El que vos te estás solo, se fue tu mujer, los hijos, llegaste ahora. Claro. Tengo que matar a esta persona. Está acá. Sí, hay varios... A ver, si es para mí solo, tipo, me saco del apuro, un huevo frito. Huevo frito. Huevo frito, sí. Uno o dos huevos fritos, sí. No te querés impresionar, digamos. No te querés impresionar. No, no, no. A mí mismo. No, no, no. Huevo frito. Es buenísimo. El secreto es también, va, depende de la sartén que usás, pero aceite de oliva, bueno, una gota. Y también una cucharita de manteca. Las dos cosas puntas. Después un huevo revuelto con manteca y también... Ah, bueno. También. Chau, chicos. Y nos fuimos. ¡No fui cocinar! Nos fuimos. Lo que pasa es que me sentí identificado con la manteca. Con la manteca estábamos hablando en un idioma. Está bien, está bien. Un poquito, un poquito. Tenemos que cerrar. ¿Quiere? Después este... Listo, ya está. Para impresionar gente de mil platos. No, va al momento. Depende un poco de lo que esté en el mercado. Por ejemplo, hoy me llegaron al restaurante 10 cajones de alcauciles. Ay, qué rico. Hacelos ahora en vivo. Alcachofas. Es espectacular. Nos van a sacar del aire, pero vamos a seguir hablando. Por ahora, le seguimos charlando con Donato. Hacemos la foto, reto y todo. El libro que esté espectacular. Cómprenlo y véanlo en Masterchef. Este aplauso para Donato. Gracias por haber venido, señores. Nos vamos. Se quedan con la pantalla 10, Fidel. Y mañana volvemos. Gracias.